¡Noc, knock, knock! ¡Noc, knock, knock! ¡Noc, knock, knock, knock! ¡Noc, knock, piniponacción! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de PiniponAction! ¡Vaya liada que hay aquí montada, amiguitos! Markaboom y Ball se han puesto a jugar con las fórmulas de gas y han hecho que todos los pinipon queden desperdigados en piezas. A ver cómo arreglan esto... ¡Tranquilidad! ¡Que no panda el cúnico! ¡Quiero decir, que no cunda el pánico! ¡Solo tenemos que volver a encajar todas las piezas donde estaban! ¡Qué fácil! ¡Como son potas! Si encontramos a Gas, seguro que nos puede dar una fórmula para volver a juntarlas todas en un segundo. ¡Está bien! ¡Vamos a probar! ¡Gas! ¡Gas, ¿dónde estás? ¡Gas! ¡Gas, te necesitamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Hola, chicos! Estaba yo pensando una cosa. Antes de que Gas lo solucione todo, ¿por qué no dedicáis un ratillo a hacer combinaciones divertidas y pasarlo bien? No tenéis nada que perder. Pues tienes razón, la verdad. El estropicio ya está hecho. ¿Por qué no aprovecharlo? Mirad, os propongo una idea. Siempre quise tener el cuerpo de un policía para poder manejar la pistola. Si a eso le añadís el sombrero de explorador, ¿no quedaría una combinación muy divertida? ¡Vamos a verlo! ¡Qué bueno! ¡Mirad qué pistola más maja! ¡Como dispara! ¡Me lo voy a pasar grande con ella! ¡Qué peligro! Pero la verdad es que me gusta la idea. ¡Vamos a probar más cosas! ¡Vale! ¡Mira! ¡La cabeza de McVele! ¿Qué pasa, troncos? ¿Qué tenéis preparado para mí? ¡Pues a ti te vamos a hacer! ¡Superbombero! ¡Cuerpo de bombero y capa y antifaz de superhéroe! No está mal. No está nada mal. ¿Y puedo lanzar agua con las manos? Pues sí que puedo. ¡Mola! ¡Gracias, chicos! ¡He encontrado algo guay! ¡El cuerpo de Tecuro! ¿Sabes con lo que quedaría genial? ¡Con la cabeza de un policía! ¡Mira! ¡La cabeza de Davos! ¡Hola, tío! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Ahora eres un policía médico! ¡Que se lanza en paracaídas en busca de aventuras! ¡Ey! ¡Eso suena muy bien! ¡Mezcladme, colegas! ¡Listo! ¡Ya puedes buscar una buena altura desde la que tirarte y buscar gente a la que curar! ¡Y si está tu tatuajes! ¡Mejor no meterse en jaleos! ¡Vamos, chicos! Solo os pido una oportunidad para demostrar que he cambiado. ¿Qué quieres? Simplemente, el cuerpo del conductor de helicóptero es mi sueño desde pequeño. Y pantalones de policía. A ver si se me pega esa bondad. Mmm... No sé, no sé. ¡Os prometo que es solo para ver que se siente de verdad! ¡Está bien! ¡Pero quédate cerca, eh! ¡Prometido! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Os debo una! ¿Crees que hemos hecho bien? ¡Ah! ¡Seguro que no hay problema! ¿Qué podría pasar? ¡Pero cómo podéis ser tan torpes! ¡Sofía! ¿Por qué dices eso? ¡Tato Tatuajes acaba de ser detenido y le habéis dado un cuerpo para que se escape en helicóptero! ¡Ups! ¡Ponedme el cuerpo del jetpack e iré a por él! ¡De acuerdo! ¡Ni se despide! ¡Qué maleducada! ¡Qué fácil ha sido! ¡Vaya poli más tontos! ¡Ahora sí que sí nadie me podrá parar! ¡Voy a ser libre! ¡Cuidado por ahí! ¡Al del helicóptero! ¡Cuidado que a veces se me escapa el agua de las manos! ¡Mira otra vez! ¿Qué has hecho? ¡Colpa mía! ¡Aún no manejo del todo este trasto! ¡Estáis locos! ¡Nos vais a estrellar! ¡Tranquilo Tatu Tatuajes! ¡Aquí estoy para ayudaros! ¡Basta ya de juegos chicos! ¡Hay que devolver esto a la normalidad! ¡A por ello! ¡Solucionado! ¡Y una cosa chicos! ¡No volváis a tocar mis fórmulas! ¡Entendido Gas! ¡Bueno! ¡Parece que todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? ¡Pues no creáis! ¡La mezcla no era perfecta! ¡Y algunas piezas como la cabeza de Irving se han quedado mezcladas con las de los piratas! ¡Y la de Brook entre la de los policías! ¿Cómo se solucionará esto? ¡Lo veremos en próximas aventuras de Penny Pon Action! ¡Recordad darle a like y suscribiros al canal! ¡Nos vemos!